Bueno, claro está que hay muchísimas preocupaciones latentes en el terreno de lo sanitario. Enfermedades que aparecen, otras que nunca se han podido erradicar y que siguen dando el presente. Pero en esta oportunidad tenemos que hablar del MPOX, de esta gripe que continúa ganando terreno. Se cree que ha comenzado en África. Esos son algunos resultados de algunas investigaciones al respecto. Y precisamente en ese territorio los números de pacientes siguen aumentando. Pero Zambia informó que registró su primer caso de MPOX, convirtiéndose así en el 17º país de África que reporta contagios de esta enfermedad que a priori se la conocía como viruela del mono. No se concretó de qué variante se trata la que da lugar a esta información, pero sí está claro que corresponde a esta enfermedad. El caso de MPOX se detectó en un ciudadano tan sano de 32 años que llegó a Zambia a principios de septiembre pasado. Antes de viajar por el país del sur de África y presentar algunos síntomas que incluyen dolores musculares, fatiga, dolor de garganta. Todo esto el 2 de octubre. El caso se descubrió en la localidad de Chitambo, en la provincia central, donde el paciente está ingresado en un hospital. El ministro instó a los ciudadanos a evitar el contacto cercano, practicar una buena higiene y buscar atención médica temprana. Son algunas de las prácticas más importantes para frenar la propagación de esta enfermedad. El burnedá el medio. Fortumbras. Los cables. Presenta. Desde el 4 de octubre.